Hay que vivir el momento que nos importa el pasado hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión no me dirás de tu vida no te diré de la mía hay que ser sinceros y hacer desde luego lo que manda el corazón me gustas tu te gusto yo ya que otra cosa esperamos y no es justo que nosotros que sabemos amar perdamos la oportunidad hay que vivir el momento que nos importa el pasado hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión Música Música me gustas tu te gusto yo ya que otra cosa esperamos y no es justo que nosotros que sabemos amar perdamos la oportunidad hay que vivir el momento que nos importa el pasado hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión ya no vuelva la ocasión no vuelva la ocasión no vuelva la ocasión